¿Qué sorpresa? Yo sabía que esta te la estabas esperando, amiga. Y ya se te dio. Quiero verte. Yo también quiero verte, pero ¿cómo? Ah, no te preocupes. Eso lo va a arreglar Meneses. Pero ya nos vamos a ver personalmente. Chema, yo no te quiero meter en un problema. Que yo me escape de cualquier cárcel en la que me encierre no quiere decir que te voy a dejar escapar a ti, amiga. Vamos a estar en contacto directo, pero tenemos que ser discretos. Por los dos. Pronto nos vamos a ver, amiga. ¿Quiere verme? ¿Se va a poner en contacto con Meneses? Ay, Auri, la verdad yo no entiendo por qué tiene tanto interés en verte. A ver, ¿qué busca? ¿Qué quiere? ¿Te quiere de seducir? Teniendo tantas viejas operadas con las que tienen esos cabrón, por Dios. Ese hijo de la fregada acaba de demostrar el poder inmenso que tiene fugándose de esa cárcel. Y claro, se lo quiere restregar al mundo a través de una periodista seria como yo. Sí, me quiere utilizar, pero yo también lo voy a utilizar a él. ¿Y si me quiere seducir? ¿Quién soy yo para decirle que no? Bueno, ya sé, no estoy como esas operadas. Pero bueno, nadie se ha quejado. ¿Serías capaz de...? Ay, pero que poco me conoces. Soy capaz de eso y mucho más. Dime que no tengo el porte. Por algo tú y la hija de la ch... de la Ruth me eligieron de primera dama, ¿no? Paloma, ¿qué dice Omar sobre esto? La verdad no creo que esté muy de acuerdo. ¿Por qué no mejor lo consultas con él y ya que él lo apruebe, me vuelves a llamar y lo vemos? No. Yo no tengo nada que consultar con él, Nerio. Él va a estar de acuerdo con lo que yo quiera. Deja de jugar con ese alacrán, te puede picar. Oh, entre alacrán nos llevamos bien, Meneses. No te apures. Ahí te va. Mira nomás, el que faltaba. El señor Halcón. Te noto muy pensativo. ¿De verdad te interesa tanto esa periodista? Ese es un cuero más, Meneses. Estoy pensando en el futuro. La naturaleza me está mandando señales. ¿Sabes qué? Llámate al Torito. Voy a poner en orden mis cosas. ¿Verdad, papi? ¿Qué hubo? Estás chulo. Pásenle y prepárense para la bailada, ¿eh? Órale. Hola. Mónica quiere que empiece esto ya. A dile que no sea desesperada, que te haga falta gente por llegar, que se aguante una media hora, hombre. Hola. Hola, buenas. Pásenle. Entre ellos falta tu jefe y no podemos comenzar sin él. Se supone que él está a punto de llegar, pero ya sabes cómo es impredecible. Puede besar a la novia. Vas a tener que atender esta llamada. Bueno. ¿Llamarás tú? ¿Llamarás tú? Y pues ese es mi encargo. Así que tú decides, Rutila. No sé, Toro. Necesito ir para el Humbertito. Rutila, ¿no has visto a tu primo? Es que quiero tomarle una foto con sus nuevos amigos colombianos. Lo vi irse para allá adentro. Ok, ahora te veo. Que tus hombres preparen una troca. Ya estás. Los voy a traer varios halcones. Así es que ustedes se van a encargar de conseguir presas de casa. Ratones, serpientes, lo que sea. Es más, si tienen gato en su casa, se lo traen. Patrón. ¿Eh? Ya llegaron. A ver. Mira nomás. ¿Qué va, Torito? Aquí está lo prometido, Chema. Me alegra mucho de verte, carnal. Igual. Sabía que podía contar contigo, cap. Venga, pa' acá. Tu apete te voy a pedir un favor. Te vas a llevar el chemite de la meche. Voy a hablar con la patrona. ¿Vamos? Órale. ¿Qué hago, mijo? Eso, Chemita, venga pa' acá. Eso. Lo extrañé, canijo. ¿Eh? Váyase con la meche. Ahorita nos vemos. Ay, mi ángel. ¿Qué hubo los caballos? Ya están listos los caballos, patrón. ¿Qué traes, Chema? ¿Me trajiste hasta acá para llevarme a montar? Hay que tratarnos bien, bonita. Es muy importante lo que tenemos que hablar. ¿Qué hubo los caballos? Adelante. Señor presidente. Por favor, dígame que ya atraparon a ese caballero, Ponce. No, señor presidente. Pero tenemos una muy buena pista para dar con su paradero. Es una mujer. Por favor, ¿se imagina con cuántas mujeres está relacionado ese delincuente? Por favor, Ponce, no me dé falsas esperanzas. Señor, se trata de una periodista muy importante. Todo está mucho mejor de lo que imaginas. Ya tuve un primer contacto telefónico con él. Y estoy segura que estoy a nada de poderlo ver personalmente. Oye, cuenta con todo lo que necesites para este encuentro, ¿vale? Lo que sea, nosotros te lo producimos, ¿vale? Esto es noticia mundial. Lo sé y espero que tengas claro que eso va a cambiar las condiciones económicas. Porque no es lo mismo que te haga una entrevista con un preso dentro de una cárcel a que la entrevista sea con un prófugo que se está burlando de las autoridades. Ok, aprovecha todo lo que quieras, pero no te pases, ¿eh, Maja? Que luego a quien reclaman es a mí. Ah, y manténme informado, ¿vale? ¿Cómo ves, bonita? Mira nomás. ¿Aquí es donde traías a todas tus mujeres? No. Tú eres la primera, mi ángel. Aquí comenzó mi vida. Y aquí quiero empezar de cero contigo. Ay, sí quería que fuera. ¿Tú poco no me extrañaste? No. Ya había logrado olvidarte, Chema. Te aprovechas de mis debilidades. Cantan tus debilidades, mija. Pero se te olvide. Aunque me deje llevar por tus besos y tus caricias, también puedo ser fuerte cuando logro de ti lo que quiero. Si tú ya sabes que de mí puedes lograr lo que quiero. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, sí. Me quiero sentir completita. ¿Qué? ¿Tocamos el cielo? No, no, no. Auristela Durán intentó entrevistarlo en varias ocasiones y decidimos seguirle la pista. Señor, me tengo que agarrar de lo que sea porque yo me siento tan jodido como usted con esta fuga. Perdóname la expresión, pero tuvimos razón. Auristela Durán intentó entrevistarlo en la cárcel y de su equipo se coló que estuvieron por conseguir un permiso y que seguían en contacto. ¿Y desde cuándo venía sucediendo esto? Desde que él estaba preso. Pues, ¿qué otros lujos tenía el Chema Venegas aparte de acceso a Internet en la cárcel? ¿Un alberca, bar o qué? La verdad, desde antes de que estuviera preso. Nunca se dio el encuentro, pero ahora con Venegas fuera de la cárcel. Señor. O sea, Ponce, que usted me está diciendo que lo único que tenemos es una periodista que quería entrevistarlo. ¿Me puedo decir cómo demonios me voy a ver yo declarando eso en los medios? Señor, usted no tiene que declarar nada. Lo único que le estoy pidiendo es su autorización para seguir con esta pista. La periodista, sin que se dé cuenta, nos puede llevar a la captura del Chema Venegas. Y sí, lo siento, pero es lo único que tenemos. Pero, porfa, encárgate de que el equipo esté listo. En cuanto nos den luz verde, nos vamos a hacer la entrevista. Ok, pero ¿y qué hacemos con Stein? Ay, bueno, no sé. Él tiene que estar al pendiente si quiere dirigir esto. Además, creo que va a llegar a Atlanta. Seguramente Silvano se va a encargar de todo. ¿Alguna otra cosa? Sí. No tardan en llegar los abogados. Lo cité para que nos dijeran hasta dónde podemos llegar con todo esto. Ahora es un prófugo de la ley. Con su fuga, todo cambia. No voy a llegar a donde sea necesario. No pienso perderme esta oportunidad. A mí no me importa si el Chema es el enemigo número uno del mundo. His way, Mr. Irwin. Thank you. Hey. How are you doing? I'm fine. ¿Y tú? Good, good. Hey. Since you take picture with your politician friends, you increase your fame and your bank account, no? Is that what you want with the Chema interview? Increase your bank account? Well, what's the difference between Chema Venegas and your dictator friends? Net war, maybe? I understand why you called me for this. Let's do it. But there is a little problem for you. What do you expect the Mexican authorities are going to think about you? This guy is not Fidel, he's not Chávez. The Mexican government pay a reward for this guy, for him, so... you know that. Don't worry. El mundo entero ya se ríe a carcajadas de nosotros, del país, de mí, de nuestro sistema penitenciario por culpa de Venegas. Y no quiero que se rían más porque nuestra única pista es una periodista ambiciosa que se cree que domina el tema del narco en México. Vamos a actuar con absoluta reserva, señor. Aquí va implícito mi orgullo y mi dignidad como presidente de México, Ponce. Estoy a raya en un asunto personal y se lo digo para que lo tenga bien claro. No se preocupe, señor. Yo lo veo del mismo modo y también estamos tomando otro tipo de acciones. Y en primera, vamos a peinar lo que conocemos como el Triángulo Dorado, que son las montañas de Durango. De Sonora y de Sinaloa, señor. Y ahí es su familia. Por ahí, o dándole casa a esta periodista, lo vamos a atrapar porque seguramente siguen en contacto por vía telefónica y en algún momento va a querer verla. Agárrelo a sangre y fuego, Ponce. Es una orden. Hágalo, tenga que hacer. Y si ese no es este operativo, mejor. Lo quiero vivo o muerto. E imparta esa orden. Sí, señor. Ay, ya te extrañaba. Esta es la gloria. Tienes un lugar tan especial. Tampoco no te gusta. Sí, sí está bonito, Chema. Aunque ya te caché otra mentira. Ay, chica. ¿Cuál? Tú me habías dicho que naciste en el Gabacho y ahora me estás diciendo que eres de aquí. No, pues es que uno es de donde lo conciben. No es de donde uno nace. Pues a mí me hicieron por acá. Mi jefa es de un pueblo cercano. ¿Y ella todavía está aquí? Sí, todavía está aquí. Hace mucho que no la veo porque está enojada conmigo. Porque no hablemos de eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿No mejor hacemos otro chamita? Sería mejor que tú y no hagamos planes, Chema. Para que no me compliques la vida más. Si yo lo que quiero es hacerte feliz, vamos a tocar el chino. Vamos por la parejita. Vamos, hermanita. Vamos, hermanita.